Gracias por mantener la sintonía con uno más uno a quienes sintonizaron a partir de las 7 y bienvenidos y bienvenidas a quienes se integran al programa a esta hora. Tal y como habíamos anunciado tenemos aquí para esta entrevista en primer plano a un hombre que le hace justicia a esa condición de primer plano. Nos referimos a Pedro Silverio quien es economista, ha ocupado diferentes roles en la opinión pública y ahora mismo se desempeña como asesor en materia económica del poder ejecutivo. Bienvenido don Pedro. Muchas gracias, buen día. Bueno podemos iniciar si estás de acuerdo Adalberto un poco analizando. Ayer justamente el Banco Central hacía un informe del comportamiento económico en el año 2023 y hablamos de un crecimiento de 2.4 por ciento del PIB. Para este año la proyección es un 5 por ciento, así lo han dictaminado las autoridades. A mí me gustaría saber de entrada don Pedro, los elementos positivos que pudieran incidir en que logremos esa meta, pero también los retos que en materia macroeconómica tiene este 2024. Bien, el año 2023, como se planificó y se esperaba, iba a ser un año donde el crecimiento iba a estar por debajo de lo que históricamente había sido en República Dominicana, que es aproximadamente de un 5 por ciento. ¿Y por qué se pensaba que el crecimiento iba a estar por debajo? Porque había una política económica deliberada para reducir los niveles de inflación, es decir, colocar los niveles de inflación dentro de las metas que tenía el Banco Central en materia de inflación, o sea, el objetivo de inflación que era alrededor de 4, entre 4 más 1 o 4 menos 1. Y finalmente terminó alrededor 3.57. Es decir, que el objetivo central del año 2023 era el control de la inflación y someterla a ese rango que es la meta de inflación de la política monetaria. Pero al tener este propósito, este objetivo de controlar la inflación, el instrumento que servía o sirve de control de la inflación, en este caso el instrumento de política que dispone el Banco Central es la tasa de interés. Y se produjeron aumentos de la tasa de interés con el propósito de reducir la demanda agregada en la economía y eliminar presiones sobre los precios. Pero al hacer esto, hay un componente de la demanda agregada que es la inversión. Y la inversión, cuando hay mayores tasas de interés, pues tiende a reducirse y el crecimiento económico también tiende a reducirse. Por eso, el hecho de que la economía haya crecido por debajo de sus niveles o su nivel potencial, lo que significa es que el gobierno en su política económica priorizó el tema de la inflación a sabiendas de que iba a sacrificar una parte del crecimiento económico como ocurrió. Ahora bien, 2024, llegamos al 2024 y tanto el gobierno como organismos internacionales están situando el crecimiento del año 2024 alrededor del 5%. ¿Qué es el crecimiento históricamente potencial? Exactamente, que es el crecimiento potencial de nuestra economía. Es un crecimiento de 5%, es una meta de crecimiento de 5% que, como bien planteas, puede tener riesgos. riesgos macroeconómicos, por un lado, vemos que las condiciones macroeconómicas de estabilidad se van a mantener en el 2024. Ahora bien, siempre la economía se envuelve dentro de un contexto de incertidumbre. Y aunque el FMI ha previsto que durante 2024 incluso la economía mundial va a crecer un poco más de lo previsto, sin embargo, hay elementos que están ocurriendo en el contexto internacional que pueden afectar esas metas de crecimiento. porque si los conflictos, por ejemplo, en el Medio Oriente, los problemas de abastecimiento ocurren con los ataques que se están haciendo a las flotas que transportan mercancías y transportan petróleo y que transitan por el Golfo de Olmos, esto puede crear una situación diferente y, de hecho, el precio del petróleo también ha estado bastante volátil. También tenemos un riesgo interno, yo creo que es menor, pero es un riesgo siempre, como el proceso electoral va a concluir y que esto va a significar para la estabilidad macroeconómica. Pero no hay incertidumbre con relación al proceso electoral independientemente de quién gane. Sí. Aquí no ha habido ningún sector económico significativo que muestre preocupación. Lo que sí hay preocupación, profesor, es con relación a las tasas de interés que siguen altas. La inflación ya está controlada, fue mínimo en la reducción que ha tenido la tasa de interés. El Banco Central ha adoptado alguna medida como ampliar el circulante, pero siguen siendo altas. Y la inversión pública sigue siendo limitada. Sí. Ese es un tema que hay que irlo observando mes tras mes. El Banco Central toma sus decisiones de política monetaria a finales de cada mes y ha ido evaluando esos riesgos y ha ido evaluando la prudencia o no de seguir reduciendo las tasas de interés. Si los objetivos de inflación se mantienen, digamos, anclados, es decir, las expectativas de inflación se mantienen ancladas, el Banco Central poco a poco podrá ir reduciendo las tasas de interés. Pero esas reducciones de las tasas de interés no tienen un efecto total e inmediato. Es un efecto que se va distribuyendo a lo largo de los meses. Aunque desde el momento que se anuncia una reducción, pues ya los agentes económicos comienzan a ajustar sus decisiones de ahorro y de inversión. Pero es un proceso que se debe llevar con mucho cuidado porque, por un lado, puede reducir la tasa de interés, pero pudiera. Pero no hay expectativa o no hay decisión del gobierno porque, como usted lo ha dicho, son políticas deliberadas. Sí, sí. ¿De producir alguna rebaja significativa este año? Bueno, por lo que ha dicho el Banco Central, que es un organismo autónomo, independiente y que maneja la política monetaria, y dentro de la política monetaria es que se definen los niveles de las tasas de interés de política, el Banco Central seguirá estudiando el comportamiento del mercado y, si las condiciones lo permiten, seguirá entonces empujando la tasa de interés hacia abajo. El tema que planteaba Adalberto de la inversión pública, de hecho hay quienes entienden que el comportamiento de la economía el año pasado, que hay que decirlo a partir del último trimestre, se dinamiza bastante, tuvo que ver más con esa política monetaria que maneja el Banco Central, que con la política fiscal que es la que maneja el gobierno central. Un poco hay la crítica a la posibilidad de que este año se aumente un poco. O sea, ¿cuál es la crítica? Que se dicen que básicamente el crecimiento se debió a la política tomada por el Banco Central y no a la inversión pública. Que el gobierno no invirtió. Exactamente, no dinamizó a través de la inversión pública. Y sectores clave como la infraestructura, construcción, etc. Bueno, yo creo que también aquí hay una especie de, una concepción un tanto errada. O sea, el dinamismo de la economía depende, podemos más o menos decirlo así, un 85% de la actividad privada y alrededor de un 15% de la actividad pública. Entonces, lo que ocurre en la actividad privada define mucho mejor lo que está pasando en la economía. Cierto, los niveles de... Pero el público, el Estado, establece la política... Sí, que incide en el sector privado. Es correcto, es correcto. Y el gobierno ha creado... El gobierno ha creado un marco apropiado para que la iniciativa privada se desarrolle o sea cada vez mucho mayor, sea mucho mejor y que no se dependa tanto de la parte de la inversión pública. Ahora, déjame decirte algo. El tema del dinamismo de la economía, si depende de la inversión pública o depende de lo que hace el sector privado. En realidad, el gasto de capital tiene un impacto... O el gasto corriente tiene un impacto en lo inmediato tan importante como el gasto de inversión. En lo inmediato, para que después no me crucifiquen por lo que estoy diciendo. En lo inmediato tiene un impacto similar. Es decir, si el gobierno gasta más y gasta a través de lo que se llama el gasto corriente o gasta a través de inversión, el impacto va a ser similar. Ahora, obviamente nosotros preferimos que el gasto sea en inversión porque el gasto de inversión crea una infraestructura que mejora la capacidad del pago. Pero, profesor, va centrada en el hecho de que el año pasado el ministerio tan importante como el de Obras Públicas no ejecutó todo lo que estaba planificado que hiciera. Sin embargo, hay otro ministerio como el de Vivienda que sí lo hizo. No, pero ambos son muy importantes. Y Obras Públicas también. Sí, pero lo que quiero decir es por qué Obras Públicas... Realmente ejecutó. ¿Qué pasó con...? Un programa ambicioso de construcciones, de inversión. Y esto es un proceso que lleva también un tiempo ejecutarlo. Pero sí, sí ha habido una gran inversión por parte de Obras Públicas. Lo que ocurre es que esto también hay que mirarlo en el contexto en el que está ocurriendo. El gobierno, y el contexto al que me refiero, es todo lo que pasó internacionalmente y localmente desde 2020. Esto parece como una cantaleta, pero es que es así. La pandemia, la guerra de Ucrania, los problemas logísticos de abastecimiento. Es decir, todos estos factores se combinaron para condicionar una política económica diferente en el gobierno, que hizo énfasis en la política social, que hizo énfasis en los subsidios que eran necesarios para preservar la estabilidad económica, macroeconómica, y que eran necesarios para preservar la estabilidad de precios. Es decir, el gobierno se enfocó en una política de subsidio, una política social correcta. Y esa política social desplazó necesariamente, porque los recursos son limitados, desplazó a una parte de la inversión. Pero no que fuese tampoco una diferencia tan grande, porque históricamente... Hay un tema pendiente en la economía, que es la reforma fiscal. A la que le huyen los gobiernos, le huyen y la necesitan. Porque le permiten incrementar sus ingresos y tal vez mejorar más el gasto. Esa reforma fiscal, algunas dan como un hecho que viene después de las elecciones. Pero hay otros que dicen que no, incluyendo al empresariado. Las principales organizaciones empresariales, incluyendo al CONED, han dicho que no es necesaria. No es necesaria esa reforma, sino que lo que hay que hacer es que el gobierno aplique la política que tiene. Y que mejore el gasto. Mejore el gasto y mejore los ingresos a través de perseguir a quien viole la ley. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Cuál es la realidad? Informenlo. ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno? La reforma fiscal es una necesidad que se planteó desde el año 2012. En una ley está. Y durante todo este tiempo, o sea, 12 años prácticamente, se ha ido posponiendo esa reforma. Y necesariamente, si va posponiendo esa reforma, muy probablemente, como ha ocurrido, es que los gobiernos tendrán que endeudarse para compensar esa falta de recursos o de ingresos tributarios. Ha llegado el momento que es imposteriable hacer una reforma fiscal en el país. Gane quien gane. Es decir, a partir de... ¿Por qué es imposteriable? Bueno, es imposteriable porque hay unos niveles de endeudamiento que todavía son moderados, pero que ahora que todavía son moderados es cuando debemos hacer... Son moderados. Moderados los niveles de endeudamiento. ¿Son moderados los niveles de endeudamiento de República Dominicana? Bueno, veamos las estadísticas. A ver qué nos dicen las estadísticas. Cuando el gobierno entró el 16 de agosto del 2020, la deuda pública del sector público no financiero era alrededor de 41 mil millones de dólares. Hoy son 55 mil millones de dólares. Es decir, que la deuda en este gobierno ha aumentado unos 13, 14 mil millones de pesos. Si tú tomas la deuda del sector público no financiero en el 2016 y la comparas con la deuda del sector público no financiero en el 2019, en ese periodo hubo un incremento de un 34%. Si comparas el crecimiento de la deuda entre el 16 de agosto del 2020 a la fecha, tú tienes que la deuda ha crecido un 34%. Es decir, que en los tres años previos a la pandemia, la deuda creció un 34%. Y en los tres años posteriores a la pandemia, la deuda creció 34%. Con la agravante de que tuvimos una pandemia... Pero cuando hablamos de la moderación, de si es moderada o no, es viendo cómo incrementa la carga. Claro, y el presupuesto nacional del pago de los servicios de la deuda. Precisamente, es el tema. Precisamente por eso es que, aún sabiendo que la deuda es 45% del PIB, que está por debajo de los niveles que había en 2020, aún sabiendo eso, por la presión que pone el servicio de la deuda en las cuentas fiscales, es que se está planteando una reforma fiscal necesaria e ineludible después de las elecciones. Precisamente porque la sostenibilidad de la deuda, tú no puedes esperar que ocurra una crisis para luego decir, bueno, ahora vamos a... Y el gobierno, en el caso de que se quede, y parece que se va a quedar, está consciente del costo político de esto, porque ya los empresarios se atrinciaron. Se han posicionado. Hay un tema que es algún componente de esas posibles reformas que son bastante controversiales. Vamos a analizar ese punto. Yo creo que el tema del costo político puede venir de diferentes maneras. Es decir, puede haber un costo político porque se hace la reforma, y puede haber un costo político por no hacer la reforma. Y lo más perjudicado de un costo político de no hacer la reforma, podrían ser los propios empresarios. Porque las inversiones, el mundo empresarial, se desarrolla en base a condiciones estables en la economía. Y uno de los componentes de la estabilidad es la gobernabilidad. No se puede poner en peligro la gobernabilidad. ¿Y por qué también estamos en este punto donde se dice que tenemos que hacer una reforma ineludiblemente? Aparte de otras tantas razones importantes, es que nosotros también tenemos unos niveles de evasión altísimos. ¿Y quién evade, quiénes son los que evaden los impuestos en este país? O sea, ¿quién es que tiene esa deuda social que se dice que tiene el gobierno? Esa deuda social. ¿De quién es la deuda social cuando la evasión del impuesto es tan alta? Obviamente de quien está evadeando los impuestos, que está creando una deuda social de gobierno con las necesidades del país. ¿Y de quién está obligado a cobrar? Porque a mí me lo descuentan automáticamente cuando yo consumo. Exactamente, de quien está obligado a cobrar. Entonces tenemos que mirar este tema del costo político de una manera... Pero hay real posibilidad de que el Estado mejore los mecanismos de cobro de los impuestos. El caso del ITEVI. El ITEVI, el ciudadano no tiene escapatoria. Se lo cobran. Sí, pero muchas veces se cobra el ITEVI y... Y luego no se reporta. Y no se... Ajá, ahí. Pero eso no lo hace el ciudadano común. Eso es lo que digo con los mecanismos hoy que tiene el gobierno para verificar. Yo creo que en la medida, y el gobierno ha ido invirtiendo en esto, que se vayan haciendo avances tecnológicos en la administración de los impuestos, porque ya con la tecnología disponible en el día de hoy, es posible, y el gobierno lo está haciendo, ir mejorando la capacidad. ¿Usted es partidario de que además el gobierno elimine una serie de subsidios? Y exoneraciones en algunos casos. Y exoneraciones, sí, pero no son los mismos casos. Que tenemos áreas importantes como el turismo, como la electricidad. Yo creo que este es un tema, y tengo una posición muy particular con esto. Este es un tema que se debe evaluar con mucho cuidado. Porque habría que ver hasta qué punto las exenciones en la economía han generado un ambiente de mayor crecimiento. Hasta qué punto eliminar las exenciones también puede crear un impacto en el crecimiento potencial de la economía. Esa evaluación se supone que el gobierno la ha hecho muchas veces. Que el tema no es nuevo. La está haciendo. Y ciertamente hay exenciones que ya no tienen razón de ser. ¿Por ejemplo? Bueno, no tengo un ejemplo a mano ahora, pero hay exenciones, hay un conjunto de exenciones de sectores que ya han madurado desde el punto de vista... ¿El turismo, por ejemplo? Bueno, la del turismo puede ser. Porque el turismo se exhibe como... Pujante. Pujante del sector. Pero esto hay que verlo en sentido general. De que las exenciones, yo entiendo que en una economía juegan un rol importante. Y habría que ver cómo se aplican esas exenciones, a quiénes se les aplica y la necesidad de que se aplican esas exenciones. Si resulta que no son necesarias, pues deben eliminarse. Bueno. Se acabó el tiempo, pero hay que seguir invitando a... Sí, a don Pedro Silverio. Hay que seguir invitando. Muy bien. Y bueno, va a venir pronto a hablar de la reforma fiscal. Tenemos que perfilarla. Según lo que le acaba de decir aquí. Damas y caballeros, vamos a hacer una pausa. Luego de agradecerle al profesor por haber venido, una pausa y regresar a Altagracia Paulino que hablará de la economía desde otra perspectiva. Ah, sí, muy bien. Del consumidor.